Eso es la reforma laboral. Entonces, pues deberían concretar y deberían decir alguna cosa concreta, si es que pueden. Pero ya sabe usted que ellos, desde la izquierda, dicen que la reforma laboral es el despido libre. Bueno, esto es una muy pequeña parte que sí que se hizo en la reforma laboral y que al final da flexibilidad a algunas empresas para que puedan sortar blaster. Pero bueno, ese es un tema. Otro tema, yo niego la mayor. Aquí no es que Pedro Sánchez esté apoyando a Nadia Calviño. Nadia Calviño está apoyando a Pedro Sánchez. Esto es muy distinto. A Nadia Calviño el PSOE le causa repulsión, básicamente, como a muchísima otra gente. Tanto es así que se negó tajantemente, y fue la única que se negó, hasta Pedro Duque, pasó por el aro, se negó a ir en las vistas del Partido Socialista Obrero Español, incluso en calidad independiente. Y eso es un dato que a José María parece que le está haciendo mucha gracia. Pero yo creo que incluso ni pisó el Congreso del PSOE ni de visita. Me parece que no lo pisó ni dirigió unas palabras, absolutamente nada. Entonces le repulsa el Partido Socialista y lo que vemos es que el gobierno es un tripartito entre las fuerzas de la Unión Europea, el Partido Socialista y Podemos, que efectivamente con 35 diputados pisa muy poco. Aquí lo que no se puede infravalorar es la fuerza del Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo ahora mismo cierra el grifo, aunque sea un poquito, España tiembla entera, porque España es un rehén en manos del Banco Central Europeo. Y la administradora general de los poderes europeos en España es Nadia Calviño. Tiene un poder inmenso esta mujer. Ahora mismo es muy peligrosa y lo que pasa en la Unión Europea es que no se puede permitir otra administradora general de cara a la galería. Como ocurre en Italia, en donde tienen un señor no electo gobernando y prohibiendo la libertad de todos los destinos de los italianos, entonces aquí la tienen de vicepresidente segundo, pero con el gran poder del Banco Central Europeo, que es el que de verdad está ahora mismo alimentando la fuerza y permitiendo que España le quede un halo de vida económica. Porque si no...